Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Y me encantaría, amarte tanto Y yo siempre decía, que nunca jamás, me volvería a enamorar Pero al conocerte, todo cambio para mí Por ti vuelvo de nuevo a creer en el amor Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de perderte Porque por fin encontré el verdadero amor Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Pero ahora tengo miedo de que un día Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida Y me nací, moré de ti como nunca en mi vida